Bienvenidos a una nueva emisión de Potencia Informativa Activa la Conciencia con Energía y Eficiencia, donde cada acción cuenta. De inmediato con las noticias más destacadas del sector eléctrico. Titulares. Inauguran Universidad Nacional Experimental de Especialidades Eléctricas en el Guri. Entregan más de 30.000 materiales y equipos eléctricos para la atención de casos del 1x10 del buen gobierno. De inmediato en detalle lo más reciente del sector eléctrico. Un sueño hecho realidad por la fuerza trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional. Esta sede formará parte de un centro de saberes, de innovación y desarrollo científico y tecnológico. Queremos destacar también que en el futuro esta universidad tendrá ocho núcleos, uno en cada región del país, comenzando por el núcleo que estará en el occidente del país, en el estado de Falcón, donde trabajaremos solamente en el área de energías alternativas. Igualmente tenemos convenio con la misión Robinson y Rivas para que la fuerza trabajadora que no tuvo oportunidad de ser bachilleres, saquen su bachillerato y se incorporen a esta universidad para los trabajadores. El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró formalmente la Universidad Nacional Experimental de Especialidades Eléctricas en el Complejo Hidroeléctrico Simón Bolívar en Guri, Estado Bolívar. La nueva Casa de Estudios egresará a técnicos superiores, universitarios e ingenieros en las áreas de Sistema Eléctrico de Potencia, Redes Eléctricas y Gestión de Mantenimiento Eléctrico. El vicepresidente sectorial general en jefe, Néstor Reverol, inspeccionó los trabajos de rehabilitación del comedor en la central hidroeléctrica Antonio José de Sucre en Macagua, para brindar una mayor atención a la fuerza trabajadora. También se verificaron avances en la remodelación del Club Macagua con todas sus áreas recreativas. Realizan tercera entrega de materiales y equipos eléctricos para la atención de casos del 1x10 del Buen Gobierno. La dotación permitirá atender casi 4.000 solicitudes para beneficiar a más de 130.000 familias. Azoelec inicia plan de meriendas para los hijos e hijas de los trabajadores del sector eléctrico. El programa beneficia a más de 19.000 niños y niñas en más de 13.000 hogares. Y llegamos al final del acontecer noticioso. Recuerda seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Esta y otras informaciones podrás ampliarlas en nuestras redes sociales.